Mi gente, muchas gracias por continuar con nosotros en Remex. Hoy estamos acá precisamente desde el showroom de Gabanelli en la ciudad de Los Ángeles con Vianney Pellegrina en la carga de venta. De Gabanelli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de tenerlos por aquí. Muy feliz. Muchas gracias. Oh, nosotros, imagínate qué chulada. Mira nomás, yo estoy como así en un cuento de hadas. Pero, plácticanos un poco cómo comenzó Gabanelli, cuánto tiempo llevan acá en la ciudad de Los Ángeles. Este es un showroom que tenemos en la ciudad de Los Ángeles. Tenemos aproximadamente desde agosto de 2013 aquí instalados. La matriz está en la ciudad de Houston, Texas. Solo en Houston, Texas y aquí pueden encontrar Gabanelli nuevos y originales. Tenemos de todo tipo de acordeones, modelos clásicos, modelos recientes, modelos antiguos, de teclas, de botones, de tres registros, sin registros, de seis registros, como los quieran aquí los tenemos. Los diseños por encargo, ¿no? Los diseños también pueden ser, nosotros, bueno, todos los diseños, cabe resaltar que todos los diseños de los acordeones son creación original de May Gabanelli, que es el nuevo hombre encargado de Gabanelli. Se hacen a mano, también se pueden hacer pedidos especiales. Puede ser que solo quieras poner el nombre de ellos. O sea, si yo traigo mis diamantitos, mis esmeraldas, porque me quiero poner unas piedritas ahí. Te lo voy a hacer. Y cuídame, ponle aseguranza porque te lo van a querer robar. No, 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 no